Señora, doña segunda, teniente de alcalde y concejala delegada de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Linares, doña Ángeles Isa García, reverendo, señores consiliarios de esta agrupación, don Sebastián Pedregosa, hermanos mayores de las distintas cofradías de esta agrupación, cofrades, señoras, señores, amigos todos. Un año más ha llegado el mes de diciembre y con él la Navidad. Siempre ha sido una época de dar y recibir, de amor y de ilusiones, y mes en el que se celebra el tan esperado sorteo de la Lotería de Navidad. Este año, debido a la situación sanitaria que hemos y estamos padeciendo, necesitamos todavía más la ilusión que el gran premio llegue a nuestra ciudad. La agrupación de cofradías junto con el Ayuntamiento de Linares se unen para ofrecer una ilusión añadida a nuestro Linares, que tanto lo necesita y ambos deseamos que esto se haga realidad. Desde 1994, los linarenses juegan una pequeña participación de un número de Lotería de Navidad, que en caso de que sea graciado con el primer premio, se repartiría entre todos los 57.116 ciudadanos censados a fecha de 11 de noviembre de 2020. Este año, el número adquirido para este fin es 56.224. Cada habitante juega la cantidad de 0,015 euros. Y en el caso de que este número fuera agraciado con el primer premio, a cada ciudadano le correspondería aproximadamente unos 300 euros. Claro, habría que descontar también el impuesto de Hacienda, eso hay que tenerlo en cuenta. Y sin nada más, le presentamos este año el número de sorteo de Lotería de Navidad. Me parece a mí que dentro de los planes divinos entra todo. Y entra también el hecho de que seamos agraciados de alguna manera con este número, que lógicamente se compra y se reparte equitativamente, sobre todo a los habitantes de esta ciudad y que a nadie le viene mal. Llorar un poquito nuestros bolsillos y con la ilusión con que lo hacemos, pues sería también un premio agraciado para toda nuestra ciudad. Es verdad que nos hacen falta muchísimas cosas, tal vez un poco más importantes, como puede ser el alejamiento definitivo de esta pandemia que estamos padeciendo y que nos está sometiendo a lo que es una esclavitud, tanto relacional como en el tipo social, como en el tipo laboral y como en el tipo religioso y en todos los aspectos. Pero dentro de lo que cabe, pues también, ya he dicho antes que dentro de los planes divinos cabe todo, pues encima de que estamos padeciendo toda esta singularidad que lógicamente deseamos que su pronta marcha de este entorno y de esta humanidad que tanta desgracia está causando, pues también el que seamos agraciados con un poquito para llenar nuestros hogares de un poquillo de alegría y poder, pues entonces todos nosotros brindar solemnemente, pues con una opí para cena, aunque fuera, en beneficio de que el año 2021 que vamos pronto a estrenar sea un año lleno de ilusiones, de esperanza, de progreso, de todo tipo de actividad y volvamos y retornemos a nuestros años anteriores, donde ciertamente, pues hemos convivido y hemos vivido lleno de ilusión, de paz y de armonía. Y desear también, pues al mismo tiempo que tengamos todos una feliz fiesta de Navidad, que Dios nos deja, Dios está siempre con nosotros, permanece con nosotros y ese es el gran premio que el hombre de hoy y el hombre de todos los tiempos tiene, pero que el señor también, pues tenga bien el concepto de nosotros un poquito la gracia, de que podamos desenvolvernos y desarrollarnos de mejor manera. Pues muchísimas gracias y que tengamos muchísima suerte en este número que hoy, lógicamente, presentamos con toda la ilusión para esta digna morada de esta tierra, que es nuestra ciudad de Linares. Mucha suerte para todos. Yo también vengo encantada, en representación del Ayuntamiento de Linares, a respaldar esta preciosa iniciativa que siempre abre la antesala de la Navidad en nuestra ciudad, independientemente de las luces o no, que eso es algo aleatorio. Sí que es verdad que la lotería, cuando es el día 22 de diciembre, en todos los hogares de España, el rintintín del soniquete de los niños de San Ildefonso, pues anima la mañana y todos nos despertamos con la ilusión de que caiga algo. Y luego, si no cae nada, pues siempre tenemos la frase recurrente que dice, bueno, pero estamos sanos. Entonces, en este año viene a cuento decir que, efectivamente, un año en el que estamos sufriendo y estamos padeciendo uno de los momentos históricamente más complejos, más complicados, vinculados a la salud de los ciudadanos, el protagonismo, la magia, el sentido de la Navidad tiene que reflorecer y reverdecer de una forma especial. Porque, sin descartar el desearnos a todos que pase pronto esta pandemia y que podamos disfrutarla juntos, que no se nos vaya nadie y que las condiciones sanitarias mejoren y, a ser posible, que se erradique de nuestras vidas el maldito COVID-19, ¿verdad? Pues la lotería, con su rintintín, pues viene a hacernos una ensoñación del espíritu de la Navidad, pues con la ilusión de que nos pueda caer algo. Y esto es el objetivo con el que la Agrupación de Hermandades y Cofradías promovió ya hace muchos años esta actividad, a la que el Ayuntamiento nos sumamos con muchísima humildad, pero con todo nuestro cariño y nuestras ganas de contribuir a que las cosas mejoren y a llevar alegría y esperanza a todos los hogares de esta ciudad. Ojalá nos toque el primero. Si nos toca el primero, pues disfrutaremos, como ha dicho don Sebastián, cada uno en su casa con esos 300 euros de lo que pueda. Y si no nos toca, pues también estaremos contentos. Nos toca uno más pequeño, porque la recaudación irá destinada a bienes de caridad y bienes solidarios, que ya se decidiría en su momento. Y como no contemplamos que este año no nos toque, porque estamos siendo muy buenos y además tenemos un espíritu de Navidad hermosísimo, como eso no lo contemplamos, pues lo que queremos es que al menos esta iniciativa, que es sencilla, que sale del corazón y que está empapada de sentido común y de bondad y de predisposición a la generosidad, pues que reciba el abrazo fraternal de todos los linareses, porque para eso fue hecha. Al Ayuntamiento nos complace colaborar en esta actividad y prueba de ello es que estamos aquí presentándolo ante toda la sociedad. Muchas gracias. 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 Gracias.